¡Que se le prestan a Palomo! ¡Sácame neta! ¡Una palabra! ¡Todo está autorizado! Los invito a las carnitas del chaldo y ya están autorizadas todas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el chaldo! ¡Vámonos! ¡Está autorizado! ¡Chorizo, asiento, chicharrones! ¡El Carpi invita! ¡Están invitados todos! ¡La cocina está acá por la semana que entrega! ¡Es por ahora! ¡Todos están invitados! ¡Aunque sea una tortilla! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Hijas, hijas, cabrones! ¡Todo está autorizado ya! ¡Vámonos! 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 ¡Esto es Juliacán Scream, camarada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es de piedrero, no chingadera! ¡Es el primero! ¡Es el primer monte! ¡Bueno, ya está autorizado todo el movimiento! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Fleves! ¡Ey! ¡Fleves! ¡Como luce! ¡Parece chitero! ¡Chavo, chavo! ¡Ven! ¡Mira! Súbete aquí al banco de arena, hay que explorar Porque nos va a parar esa ya más adelante Que unos 100 metros para adelante Esto es una arbolona ya Nomás vete por la orilla porque te va a mojar esta madre Para allá es Nos podemos ir por allá Por los secos, pero también por aquí Ahí va el palomo, mira Allá va el palomo, mira Allá por donde va el palomo Para allá es, para allá es, mira ¡Eye! ¡Me Ink radio! ¡垂la! ¡Resuelve! ¡Mira! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 A ver cabrones ya están viboreando ¿Puede la carne sale del club? al carpeño le quitó un pedazo de carpeño el doctor te lo vea o quien? no no el unico que me chinga del temo me tenia apartado mis pedazitos y llevo y me lo quitó esta muy grande ya me dijo tu quien carpe? pues quien va a ser? y el se sento en la silla de allá cuando estaba en la reunión estaba sentado el temo y se levanto por un taco y el ya había servido entonces agarró de la silla y se iba sentando y le rebajo la silla el pedazo y el temo vega que carpeño este mía y estoy asustado no 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 pues yo nomas quería usarla yo le doy chance, le doy chance, le doy chance, no hay pedo te dejo a pie? cabrones que no le de vergüenza esta mas facil bajar la hielera el señor que esta vengando yo esta sacando la bolsita si se quiera un montebeño y puro taco perro ya 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 quítate las manos de ay taco montebello mira una finche publicidad 18 tacos gratis autorizados a uno ya bueno esta la cubeta que me va a llevar que me va a llevar a uno ya 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 ya